¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserin? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que pasó de verdad. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí. Nuestra misión es acabar con la artillería alemana. Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará. La situación está muy tensa entre Turner y Pearson. Y solo va a empeorar. Sigo esperando a Pearson. Es un ser imprevisible y su historial no es muy destacable. Si estuvieses aquí, sé que lo pondrías en su sitio. Espero que Susman y Aielo resistan hasta que nos reunamos con ellos. Lo sé. Eso sí, cállate la boca. Si me permite decírselo, señor. Deberíamos dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor. Es verdad que por culpa de Pearson no hubo pajas en el paso de casería. Mira, Daniels. Cuando lideres tu propio pelotón sabrás que hay dos opciones. La mala y la peor. Adriana me toque los huevos otra vez. Eso te saca la boca. Eso digas a la de eso. Sargento. Rece por no estar en su pellejo. Teniente. Acabo de recibir una transmisión de Baker. Van a saltar la colina. 493. Pearson está con ellos. ¿Qué? Se ha llevado a los chicos y a un segundo pelotón. ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Venga, ¡vamos, vamos! Tal vez Pearson siga en la base de la colina. Es demasiado tarde para eso. ¡Seguid avanzando, joder! ¡Parecen ellos! Daniels. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos. Les suplicamos refuerzo. Maldito testarudo. ¡Venteremos a por vosotros! ¡Deprisa! ¡Nos necesitan! Pues al igual que cualquier juego de... de la Guerra Mundial. Me encanta. ¡No hay otro camino! ¡No hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! ¡Justo al frente! ¡Al suelo! ¡Vale! ¡Deberíamos llegar hasta nuestro pelotón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Nada! ¡Vale! ¡Vale! ¡No se quede entre sus manos! ¡Vale! ¡Eso tío! ¡Qué ahí! ¡El hijo de puta está aquí tumbado! ¡Vamos! 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 ¡Mantéñanse alerta! ¡Mantéñanse alerta! ¡Mantéñanse alerta! ¡Mantéñanse alerta! ¡Mantéñanse alerta! ¡Daniers eliminarás de una en una! ¡Seguid presionando! ¡Derecha! ¡Mantéñanse alerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Voy, voy, voy! ¡No, tío! ¡Ametralladora destruida! ¡Ametralladora destruida! ¡Vamos! ¡Otro artillero! ¡Eliminadlo! ¡Al suelo! ¡Ya está! ¡Ametralladoras eliminadas! ¡Vamos! ¡Hay que reunirse con Pearson! ¡Venga munición, Daniel! ¡Lo has conseguido, Daniel! ¡Me alegro de verte, compañero! ¡Person! ¡¿Qué demonios estamos pensando?! ¡La misión sigue! ¡Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortil! ¡Esto no ha terminado! ¡Daniels, escolta a Parker para colocar una carga en el búnker! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, avísame cuando estés listo! ¡Dame munición! ¡Dame munición! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Juego de cobertura! ¡Vamos, vamos! ¡Juego de cobertura! ¡Aquí tienes, soldado! ¡La metralladora no puede disparar! ¡Está despejado! Ok ¡Hombre, tanto como despejado! ¡Eliminad esa metralladora! ¡Metralladora eliminada! ¡Dame la señal para que se mueva! ¡Ahora, Parker! ¡Voy! ¡Disparad a la metralladora! ¡La metralladora está en silencio! ¡Muévete, ahora! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Disparad a la metralladora! ¡Llegan cartofo entre las trincheras! ¡Granada en camino! ¡Necesita fuego de cobertura! ¡Legénanos! ¡Aquí tienes, soldado! ¡Hora ha caído! ¡Tiene explorado! ¡Fuego de contención! ¡Veo esta de ellas! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Corre! ¡Vale! ¡Cubridme! ¡Seguí disparando! ¡Trae esa metralladora! ¡Oh! 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 ¡Con tu madre! ¡No! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Seguí. ¡Vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Mira Adri no me toco los huevos! ¡Bata a natureza! ¡Fuego de cobertura! Ametralladora neutralizada ¿Es seguro moverse? Ahora Parker Tira Filipollas Juego de cobertura en la ametralladora La ametralladora no puede disparar Parker ahora Hay que contener esa ametralladora El enemigo viene hacia nosotros Juego de cobertura en la ametralladora Lanzó una granada Eliminate esa ametralladora Ametralladora eliminada Parker ahora ¿Es seguro moverse? Vale, comete Nadie, nadie ha vivido la ametralladora Granada Esta es la tuya Bueno Bueno Búnker despejado ¡Vamos! Necesito munición, teniente ¡Cuántas bajas! Hemos cumplido la misión ¡Cuántas! Las instrucciones eran tomar la colina Debería habernos esperado No había tiempo Y los nuestros Teníamos órdenes ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¿Cree que quería esto? Somos engranajes de una máquina Si vamos cada uno por nuestro lado Todo se desmorona ¿Cuándo se le olvidó? Son hombres ¡Los nuestros! ¿Cuándo lo olvidó? Los 150 siguen disparando a nuestra posición En marcha ¡A por ellos! Daniels, la artillería está delante ¡Abre esa puerta! Vale Antes de nada Ahora sí Guau, 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 guau Te me calmas Quita ¿Cómo uso tanto las granadas? Es que Última vez que leo el puto chat Quita ¡Coño! Pero ya, coño Venga, dámelas Para que se caiga un mes ¡Mándalas para acá! ¡Pilla! Vale ¡Enemigos abatidos! ¡Daniels, lanza una termita contra ese cañón! Esto no es una termita ¡Ganada lanzada! Hombre ¿Cómo que lancó una termita? ¿Será que coloque una termita? Ah, no, así, sí No entiendo eso de lanzar un... Bueno, sí Para que se funda por dentro Pero... Yo pasé ¡Ay, formadme! Culticia poética ¡Abrela! ¡Quita coño! Eeeeh... Me vale Es una puta escopeta ¡Lanzame el putkin listo! Putkin Put... ¡Lánzame el putkin! ¡Coño! Te reviento, eh ¡Oh puta! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! Tenemos que limpiar la zona antes de ir a por los 150 Ya, ya No pasa nada Tú con calma Puede coger la munición, soldado ¿Veis? ¡Acribilladlo! Despacito y con buena letra ¡Venga! ¡Op! Con ese no he contado, ¿oyos? ¿Por qué? ¡Aún tenemos algo de termita! ¡Esto es suficiente! ¡Tendrá que serlo! ¡Pilson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniels! ¡Tú colocarás la termita por detrás! ¡Vamos! Jeje, boy ¡Corre! ¡Zermita, va! ¡Britx detectados! ¡Tanque sigue activo! ¡Desuelto a los enemigos! ¡Cierto! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Mierda! Chame, así como datos Necesito el botiquín Un poco tarde Un poco muy tarde de hecho Coja munición, soldado ¡Lánzamela! ¡Lánzamela! Señor, la munición ¡Atención, Daniels! ¿Por qué no saltas subnormal? ¿Por qué no saltas subnormal? ¿Por qué no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Por qué no saltas subnormal? ¿Por qué no saltas subnormal? ¿Por qué no saltas? Ya no se asustan ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Paniente! ¡A mí! ¡Fluchten Schweine! ¡Fleche Arschlöcher! ¡Sie werden jetzt nie schlagen! ¡Was machen Sie hier auf unserem Continent! ¡A mí! ¡Fleche Arschlöcher! ¡Tarner! ¡Tarner, no! ¡Se complete los enemigos! ¡Fleche! ¡No está muy bien, Tarner, eh! ¡No! ¡No lo voy a conseguir! ¡Dejame! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡No lo conseguiremos! ¡Quédense conmigo! ¡Stop it! ¡Seriente! ¡Saque a nuestros chicos de aquí! ¡No aún podemos conseguirlo! ¡Tiene que hacerlo! ¡Retírese! ¡No! ¡No le vamos a dejar aquí! ¡Levanta! ¡Los contendré! ¡Tiene que irse! ¡Ahora! ¡Ha sido un honor! ¡No hay sacrificio grande! ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡No! ¡Vamos! ¡No! No debería ser suyo. Pues te equivocas. Ahora estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Te voy a nombrar mi segundo. Y me apoyarás al doscientos por cien. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber. Ahora fuera de mi vista. Turner nos cubrió la retirada y murió en el proceso. No es algo fácil de escribir, ni de sobrellevar. Se aseguró de que saliéramos y mantuvo a salvo el convoy, por lo que no murió en vano. Al menos eso quiero creer. Amén. 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 Gracias.